Cada mañana como un soplo se va y llega el atardecer Por donde subo el desvaneo de tu piel La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo Jugando con el atardeo del amor Sinceridad en tus ojos cuando miran así Sinceridad es el nombre que encontré para ti La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo Jugando con el atardeo del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra salida asunto Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad en tus labios cuando besan así Sinceridad es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra saliva asunto Hoy no me quiso traer tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el suelo Sinceridad en tu ausencia cuando caes así Sinceridad es el nombre que encontré para ti Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el suelo Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Algunas veces hallás y jamás Sinceridad en tus manos cuando buscan así Sinceridad es el nombre que encontré para ti Sinceridad es el nombre que encontré para ti